Si es una mentira más de Enrique Alfaro, así que al gobernador de Jalisco otra vez le salió el tiro por la culata, lo descubrimos nuevamente, así que esto se va a poner muy interesante, ahorita vamos a ingresar en un momento. Incluso clausurado aquí su laboratorio, ¿no verdad? Ah bueno, entonces el lunes, a partir del lunes otra vez la están haciendo. Porque la verdad que esto es una burla, que como pueden ver tienen pedazos de las paredes ahí tiradas, las bolsas de basura, todo menos escritorios, aquí esto no es una oficina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor Sin Censura, yo soy Fernando Carmona. Yo soy Pamela Ceballos y bueno, como bien saben, lo prometido es deuda, ya les habíamos comentado en el video de ayer que íbamos a seguir las investigaciones acerca de los aseguramientos de estos laboratorios médicos que son presuntamente de la propiedad del líder del grupo de Jalisco y bueno, estuvimos yendo, acudiendo a cada uno de estos lugares para traerles a ustedes la mejor información y bueno, obviamente de último minuto, ¿verdad? Así es, estuvimos llamando, dicen que en ningún momento dejaron de operar porque parece que Alfaro quiere hacer creer que él está en un combate frontal hacia este grupo delictivo para el cual él trabaja, pero es falso, nos engañó a todos, bueno, habrá engañado a quienes creen ciegamente en él, pero a nosotros no nos engañó en ningún momento porque fuimos a corroborar y jamás cerraron estos laboratorios de este delincuente y por supuesto fuimos a grabar, nos metimos a la boca del lobo y los videos están buenísimos porque también pudimos constatar que la supuesta oficina dependiente del gobierno estatal que dio el dictamen de que estos laboratorios no cumplían con las medidas para poderlos clausurar, bueno, pues están abandonadas las oficinas. Sí, claro, aparte pues de que todo fue mentira, resulta que en su dictamen dicen que estos estudios, estas pruebas se llevaban a analizar a un supuesto lugar que donde el predio era una casa casi abandonada y tenía un letrero de que era una óptica. Esto es mentira dado que en el Hospital Puerta de Hierro ellos cuentan con un laboratorio ahí mismo en sus instalaciones, ahí mismo se realiza todo tipo de pruebas y ellos mismos nos lo pudieron confirmar, así que... Entonces todo comienza, si no vieron el video anterior, todo comenzaba con esta nota normal y si así podrán beneficiarse los delincuentes con la llegada de la vacuna y de aquí nosotros en ese video llegamos hasta este párrafo donde dice el grupo de Jalisco también tendría puesto su interés en la vacuna. A este grupo encabezado por este delincuente, la Fiscalía General del Estado le decomisó dos laboratorios falsos para detectar la enfermedad. Estos eran el Hospital Puerta de Hierro Andares y el Laboratorio de Análisis Clínico. De entrada nos hizo extraño porque este hospital es el mejor equipado de todo Jalisco, es privado y está en la mejor zona de toda la zona metropolitana. Entonces nosotros hemos acudido en diversas ocasiones y jamás nos hemos percatado de que está cerrado ni mucho menos. No hay mucho menos con delincuentes de este tipo. Si dicen que es de propiedad de este delincuente seguramente estaría con seguridad, imagínense, de todo tipo, pero jamás se ha dado una cosa de esas. Entonces después, una vez que vimos eso, este es el hospital, guárdense bien la imagen porque ahorita vamos a mostrar videos donde estamos ahí y nos dimos cuenta cuál fue el problema. De entrada dice, incluso los representantes de Puerta de Hierro a través de las redes sociales buscan al paciente, los pacientes que se hayan realizado pruebas con ellos para brindar la mejor atención y demás, pero ellos señalan que el laboratorio verificado era parte de un servicio contratado a un tercero. Es decir, les estaban ahí poniendo algunas trabas. Entonces después es cuando mencionan a la oficina de nombre, exactamente, dice aquí, la Secretaría de Salud en voz de su titular, Fernando Peterson, insistió que en ese mismo nocosomio se detectaron una serie de presuntas anomalías, entre ellas que carecía de autorización para operar como laboratorio, ya que ante COPRIS-HAL estaba registrado como una óptica y que parecía una casa abandonada y demás. Entonces nosotros primero lo que hicimos fue hacer unas llamadas, tanto al Puerta de Hierro como al otro hospital, o bueno, al laboratorio análisis clínico, que de entrada, pues hay, sí, hay laboratorio de análisis clínicos, pero tienen diferentes nombres, no especifican ni siquiera cuál. Entonces vamos a mostrar el primero, donde nos dicen que todo ha operado de forma normal. Buenas tardes, disculpa, una pregunta, ¿están todavía realizando pruebas COVID? Eh, sí, pero ya no hay espacio, está el día lunes, no sé si usted va a encargarse bien. Ah, está bien, ¿tienen el PCR o solo la de antígenos? La de antígenos. Ah, perfecto, ¿qué precio tiene? Oye, me habían dicho que habían cerrado su laboratorio de pruebas COVID, ¿es verdad? No. ¿En ningún momento? No. ¿Tienen, desde cuándo empezaron a hacer las pruebas? Pues, la verdad, no recuerdo. Pero tienen casi todo el tiempo. Pero ya hemos estado en el año. Ah, súper bien. Ah, bueno, no, es que me habían dicho que habían cerrado, y como yo había llamado para cotizar hace como un 15 días, por eso se me hizo raro, que ya no tenían ese servicio. No, 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 no tienen nada hasta el momento. Y hacen ahí todo en el mismo laboratorio, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el lunes les devuelvo la llamada. Entonces, bueno, aquí, este fue el Puerta de Hierro, donde dicen que han estado labrando de forma natural. Entonces, llamamos al otro análisis clínico, y esto fue... Hola, buenas tardes. A tu sorda, ¿sí? Disculpa, ¿llamo al laboratorio de análisis clínicos? Sí, a tu sorda. Disculpa, ¿tienen disponibles las pruebas COVID? Tenemos la de antígenos, la de anticuerpos, ¿cuál es la que necesitan? ¿Qué precio tiene cada una? Antígenos te salen mil cien, y anticuerpos te salen quinientos pesos. Ah, perfecto. Me habían comentado que habían dejado de hacer las pruebas ustedes. ¿A qué momento es que estás hablando? No, pues me dijeron que ahí habían cerrado ustedes las pruebas. Sí, es que había escuchado, me habían comentado, que en su laboratorio habían dejado de hacer las pruebas, pero yo llamé la semana pasada para cotizar, y quería saber si era verdad que las habían dejado de hacer o no. El laboratorio de análisis clínico, médico, empresarial. Ajá, sí. Sí, porque lo amasó. No, te había contestado a una de las chicas, como digo, en las bebidas vacaciones, y nos piensan a negar el trabajo, ¿no? No, no, estamos en su sorda, nos pude bien con pruebas. Ah, perfecto, entonces todo sigue en orden. Sí. Ah, perfecto. No, perfecto. Como en México, pues ya ven, ya quieren salir de vacaciones y demás, y de eso se está agarrando el viejo, para seguramente decir que ya lo habían asegurado, pero no es cierto, esto no es cierto. Entonces, fue cuando acudimos, finalmente, al Hospital Puerta de Guerra para colaborarlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor Sin Censura. Yo soy Fernando Carmona. Bueno, lo prometido es deuda. Venimos a presentarnos directamente afuera del Hospital Puerta de Hierro, que supuestamente, en su momento, fue asegurado por la Fiscalía de Jalisco, porque supuestamente tenían pruebas falsas de COVID, al igual que también era propiedad del Mencho. Entonces, vamos a preguntar, mi compañera Pamela Ceballos va a ingresar para preguntar qué tan cierto es esto, o si es una mentira más de Enrique Alfaro. Así que, al gobernador de Jalisco otra vez, le salió el tiro por la culata, lo descubrimos nuevamente. Así que, esto se va a poner muy interesante. Ahorita vamos a ingresar, en un momento. Y, bueno, finalmente, tú ingresas. Sí, ahí estuvimos nosotros, porque, obviamente, no nos íbamos a quedar con las puras respuestas por teléfono, ¿no? Ahí asistimos, ahí estuvimos. Y, pues, bueno, esto fue lo que nos contestaron. Dijeron que tienen todos los permisos, que nunca han estado cerrados y que jamás detuvieron su proceso de hacer las pruebas. Oye, una pregunta es con ustedes, yo lo del laboratorio, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué precio tienen las pruebas de COVID? Tiene la de indígena, que tiene el costo de $1,050 pesos. Ajá. Y la PCR, $5,000. ¿Entonces, si las están haciendo ustedes? Sí, nada más que no hay... ¿Qué pasa? ...hasta el lunes. Ah, ok. ¿Y si tienen certificación y todo? Sí, claro. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿hasta el lunes tienen cita? Sí. Oye, me habían comentado que habían dejado de hacer las pruebas por un tiempo, como que habían cerrado o algo así. ¿Es verdad o no? Eh, no, hermano. Sí, junio no, más bien. Es que vine hace como 15 días y yo le he preguntado y todo bien y me las hice, pero ya después me dijeron que habían cerrado, que habían incluso clausurado aquí su laboratorio. No, ¿verdad? Ah, bueno, entonces el lunes, a partir del lunes otra vez se las están haciendo. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bonito día. Pues ahí llegaste tú, ¿no? Sí, claro. Y ya vieron hasta la cara de asombro del señor de que dijo, ¿no? Pues eso nunca pasó aquí. Y bueno, pues finalmente llegamos a las oficinas que supuestamente habían hecho el dictamen y pues encontramos que... Que no hay nada. No hay nada. O sea, dijeron ustedes, ¿sabes qué están...? Habrá ratones, llantas, pisos rotos, todo habrá menos eso. Y es que dijeron ustedes, ah, es que están de vacaciones, pero no, realmente no es cierto porque pues se verían escritores y demás, pero no, está desocupado completamente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy nos encontramos en las supuestas instalaciones de Coprinscal donde se supone que estuvieron emitiendo el dictamen para la clausura y el aseguramiento del hospital Puerta de Hierro donde se encontraba el laboratorio propiedad de Nemesio Oseguera, el Mencho, que presuntamente hacían pruebas de COVID completamente falsas y pues bueno, como pueden ver, las instalaciones están completamente abandonadas en pésimo estado de deterioro. Aquí no se ha parado nadie a trabajar en muchísimos meses como para que digan que de aquí salió el dictamen que utilicen este domicilio cuando aquí no hay nadie, así que los invito a que vengan a ver porque la verdad que esto es una burla que como pueden ver tienen pedazos de las paredes ahí tiradas, bolsas de basura, todo menos escritorios, aquí esto no es una oficina y pues bueno, sabemos que aquí en este gobierno nadie trabaja, pero decir que vengan y que esto es una oficina pues supuestamente del gobierno de donde emiten resoluciones y dictámenes, pues la verdad es que no, esto es una burla, no sabemos que nos quiere ver la cara ya sabemos que Enrique Alfaro es un mentiroso pero bueno, en este caso queremos saber quién fue quién dio esa resolución porque el hospital Puerta de Hierro se encuentra pues en óptimas condiciones no hay nada de policías ahí el laboratorio está operando con total normalidad desde el día 1 hasta el día de hoy así que bueno, nos despedimos y ahorita seguiremos con las investigaciones. Entonces bueno, pues ahí tenemos que no hay ningún laboratorio clausurado, lo que pasa es que este viejo quiere hacernos creer como diario que está trabajando que está combatiendo la delincuencia pero realmente eso es falso y tan es así porque ahí están las pruebas. Claro que sí, hasta se inventa laboratorios el otro que supuestamente era el que menciona ahí pues ya llamamos buscamos el que tiene el nombre más similar de toda la lista y pues tampoco está cerrado de ninguna manera ya vieron aquí las pruebas entonces pues ahora queremos respuestas a ver qué es lo que está asegurando este hombre de dónde están saliendo estas pruebas falsas o qué es todas estas mentiras que él dice, ¿no? Así es y bueno, Pame, ya nos vamos. Claro que sí, no olviden dejarnos aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinen, dejarnos un like y ayudarnos a compartir este video para alcanzar un mayor número de personas. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Caramona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.